Escuchá que no me he puesto a grabar nada. Bueno, no he visto. Nada más que comprarle un móvil y una cámara que con solo decir ¡GRABA! Ya tiene bastante. Porque si no, no le apretas el botón. ¡Ahí es mentira! Automática que nada más que la saque de los bolsillos. Y empieza a grabar. ¿Por qué no? Que te adivine el pensamiento. Bueno, la primera nevada. La primera nevada del año. Bueno, del año no. Bueno, de ahora, claro. Echa bonita, ¿eh? El año no es la primera nevada. Porque el enero...